La paradoja de que se tienen muchos recursos naturales, son los estados más ricos con pueblos pobres. Y esto lo podemos constatar en cuanto al mero crecimiento económico del país. Ya no hablemos de desarrollo. En los últimos 30 años, así en términos muy generales, el norte ha crecido en promedio anual el 4%. El centro, el 2%. Y el sur sureste, 0%. Y en el sur sureste, solo es la Riviera Masha, Cancún, Quintana Roo. Si no hubiese sido por ese desarrollo, estaría peor la situación. ¿Por qué? De Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, se han ido a buscarse la vida. Allá han mantenido tasas de crecimiento del 8% hasta del 10% anual. Entonces, ¿por qué es importante este programa? Porque va a atender la región más abandonada del país, que es el sur sureste. Se va a atender todo, porque también estoy hablando en términos muy generales. Si puntualizamos, nos encontramos que en todo el país solo hay islotes de crecimiento. En el norte, el crecimiento está en las ciudades fronterizas, por eso hay casi un millón de veracruzanos en las ciudades fronterizas del norte, que se fueron por necesidad en los últimos tiempos. Hay crecimiento económico en Baja California Sur, es actualmente el estado con más crecimiento económico, por los cabos, por el turismo. En Chihuahua, pues sí, hay mucho crecimiento económico en Ciudad Juárez, pero al interior del estado no hay crecimiento económico, están abandonados los pueblos. En general, durante todo el periodo neoliberal, casi la mitad de los municipios tienen menos población, perdieron población o tienen menos población que la que tenían en 1980. Se vaciaron los pueblos y crecieron ciertos sitios en donde hubo oportunidad de trabajo. Y también por eso fue la migración a Estados Unidos, todo el fenómeno este que se dio a la par de la aplicación de la política neoliberal. Entonces, el cambio es ahora equilibrar, que haya crecimiento en el sur sureste, ahí tenemos los recursos naturales, tenemos el conocimiento, tenemos las culturas, las culturas, es la región con más fortaleza cultural de México y de las regiones con más fortaleza cultural del mundo, del sur sureste. Y lo mismo en cuanto a naturaleza, es una región rica, diversa, en flora, en fauna, extraordinario. Ahí está, en el sur sureste, el 70% del agua de todo el país. Entonces, vamos a atender el sur sureste para que no haya esta contradicción, esta paradoja de riqueza y pobreza. Por eso, por eso este programa es importante. Y es de destacar el que se van a crear desde el año próximo, vamos a empezar, se van a crear 400 mil empleos directos. En estas 10 regiones, en estas 500 mil hectáreas, son 200 mil empleos, con jornales de 5 mil pesos. Entonces, quisiéramos que se pagara más, partamos de una realidad. Ahora no hay en el campo, sobre todo en el sur sureste, quien pague en un jornal, porque no hay ninguna actividad que permita tener rentabilidad, que permita contratar trabajadores. Y cuando se paga el jornal, pues es, cuando mucho, salario mínimo. No se llega a 100 pesos diarios, 80 pesos el jornal. Aquí se está hablando, pues, de 150 pesos, de cerca, muy cerca de 200 pesos el jornal. Cuando planteamos esto, algunos que contratan en el campo a jornaleros, pues dicen, se va a alterar lo que pasa, porque no se paga eso en el campo. Pero no solo es lo del jornal. Lo interesante es que el jornal lo va a recibir el dueño de la tierra, donde se va a sembrar. Ya sea el pequeño propietario, o el comunero, o el ejidatario. Porque lo que se quiere es que se siembre hasta donde llegan los programas actuales de apoyo al campo. En el caso, por ejemplo, de la reforestación o de la siembra de árboles. Son viveros y se entrega el arbolito, la planta. Pues ahí quedan las plantas, en los patios, porque no tienen cómo sembrarla, porque tienen que buscarle por otro lado. Acá es el arbolito, la planta y además el apoyo para que se siembre. Ese es el propósito. Sí, va a significar una inversión, pues de 12, 15 mil millones de pesos. Pero estamos hablando de 400 mil empleos. Puede ser, es muchísimo, si se traslada como se ha hecho durante mucho tiempo y está bien, pues. Pero si se promueve el que se venga toda la planta de Ford para construir automóviles en nuestro país, en los estados del país, con todas las facilidades que se les da a las armadoras, ¿cuántos empleos? Mando mucho, 100 mil, y este es un programa para 400 mil empleos. Y tenemos todo, tenemos la tierra, estamos hablando, pues de 100 millones de hectáreas de propiedad social y el conocimiento, insisto, el campo es la fábrica más importante de México y tenemos todo. Entonces, por eso este programa es fundamental. Producir es recuperar la tradición productiva, no tiene que ser eucalipto, no debe ser eucalipto, como no debe ser la palma de aceite. Aquí ya está, amigos agrónomos, tenemos ese debate. ¿Por qué se afectan los suelos? Claro, no había nada y se cayó el precio del ganado, llegó a costar una vaca en periodo de crisis hasta 3 mil pesos, muchos dijeron ante la propuesta de la siembra de la palma, vámonos a la palma, pero afecta el suelo. Entonces, ¿qué es? Bueno, regresar a la caoba. ¿Qué fue la caoba en mucho tiempo en el sureste? La caoba fue la que permitió el desarrollo, así como el Enequén en Yucatán, en las selvas de Chiapas y de Tabasco, fue la caoba lo que produjo el crecimiento en el porfiriato. Uno va a cualquier ciudad de Europa y los edificios más importantes, toda la madera, los escritorios, las escaleras, todo es caoba de la selva lacandona. sacaban por los ríos miles de trozos al mar, a la frontera, para embarcar caoba a Europa. Un gran auge económico. Claro, no se cultivó, se echó abajo la selva y se siguió después, con lo mismo, luego con la ganadería, ahora hablábamos de la palma. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Qué es lo que propone el programa? Bueno, vamos de nuevo a la caoba, porque ya sabemos qué es su medio, no es traer una especie exótica o de otras partes, ya sabemos qué se reproduce. Si le tenemos miedo, porque tarda mucho, y tarda mucho porque no ha habido investigación, o es muy poca la investigación, para que tenga mayor crecimiento. Pero lo único que nos dedicamos es decir, no, caoba, 30 años, ya me morí, ¿para qué voy a sembrar caoba? La caoba, sí, es la reina de las maderas, no hay madera más bella que la caoba. Y con investigación se podría aminorar el tiempo de crecimiento. Bueno, pero si no es la caoba, está el cedro, que sí se puede, en 10, en 15, cuando mucho, en 20 años, o el hule, otras maderas que tardan menos tiempo. Y desde luego, el cacao y el café, como aquí lo planteó Armando, es increíble que estemos importando cacao. Café, O sea, es el equivalente, vean el desastre que significó esta política neoliberal que está pasando ahora, que dijeron con la reforma energética iba a aumentar la producción de petróleo, que íbamos a estar produciendo, extrayendo 3 millones de barriles diarios, y estamos extrayendo 1 millón 800 mil barriles, y en picada. Y hace poco, ya Pemex, convocando a comprar petróleo crudo al extranjero. Nunca se había visto esto. Bueno, pues es lo mismo. O sea, compramos café, compramos el cacao, compramos el maíz. Entonces, tiene que cambiar ya la política económica, que ha sido un fracaso rotundo. Sí, va a funcionar este programa. María Luisa Arbores es extraordinaria, que es la secretaria del Bienestar, tiene todo nuestro apoyo. Javier May, que sabe muchísimo de trabajo, de organización en comunidades, que es lo que se quiere, porque este no es un trabajo de gabinete, es un trabajo de estar en los ejidos, en las comunidades, en los pueblos. y un gran agrónomo joven, nuestro amigo Hugo Chávez. Muchas gracias, Armando. Siempre nos ha apoyado Armando en todos estos años, como asesor, orientándonos, apoyándonos, y muchas gracias a Víctor Manuel Toledo, que es para mí el mejor investigador, el mejor defensor, porque tienen mucho conocimiento de el medio ambiente, un ejemplo de trabajo en favor de la naturaleza, Víctor. Y pedirles, como lo mencionó él, a todos los investigadores que nos ayuden en muchos centros de investigación, en la UNAM, lo del CONACYT, el Politécnico, la Metropolitana, Universidades en los Estados, que se apingo, que nos ayuden la convocatoria amplia para que podamos estar evaluando este programa. De nuevo, muchas gracias a los ciudadanos gobernadores y nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias de todo el corazón. Gracias.